A veces les acabamos de dejar unas historias diciéndoles algo importante en el Instagram de Calle y Pecheo Oficial para que vayan y las vean. Y por favor, lo digo acá, eviten los colores de la ropa que tengo puesta. Es que cada vez que veo en Instagram estoy diciendo... ¿Ves cómo están? Quería decirles que ya estamos acabando con nuestra misión de la casa por fin. Y que también les queríamos decir otra cosilla. Y queríamos hacerles una aclaración y recordarles algo. Y es que Mario es de nuestros mejores amigos. Ustedes saben que nosotras lo amamos con todo nuestro corazón. Nosotras siempre hemos molestado con él. Es un chiste de los tres. O sea, no hay que... Ahí hemos visto más o menos que porque como él nos comenta en nuestras fotos y nos molestando y así. Ustedes van y le mandan hate. Oigan, somos muy amigos de verdad. Él tiene pareja, nosotras somos pareja. Y nos seguiremos comentando las fotos porque nos amamos. Sí, también pasamos por acá a aclararles eso. Que dejen de tomarse todo a pecho. Que nos dejen amarnos como amigos y molestar de la vida. Y ya. Y que me acabo de dar cuenta que tengo una camisa de pijama amarilla y un pantalón morado. Y se ve muy horroroso. Vayan y díganle a Mario que lo amamos mucho. Y vayan a mandarle mucho amor, por favor, por favor. Y eviten el color de esta camisa y de este pantalón. Pero es que entiendan que llevamos mucho tiempo organizando la casa. Y es lo más cómodo que tenía.